Una de las cuestiones que es interesante, definimos la denominación, quedó como mesa del Choca Charaba, pero principalmente nos reunimos para analizar una idea que habíamos estado trabajando con el Consejo Deliberante de Río Cuarto, que era la utilización de la Banca del Ciudadano. Este 7 de diciembre se realiza una de las ya tradicionales reuniones del Consejo Deliberante en los barrios. Esta es la tercera y se va a realizar en el río. En ese marco nos solicita tanto la mesa como el Consejo Deliberante que utilicemos la Banca del Ciudadano para presentar las actividades de la mesa y además para ya poner un poco más de relieve el primer proyecto grande que trabajó la mesa, que es la reserva que estamos impulsando a nivel provincia con la legislatura. Así que bueno, ya acordamos en esa primera instancia los términos del pedido de la Banca del Ciudadano. Comenzamos con el acta constitutivo, porque esto fue primero una reunión de voluntades donde se fueron agregando organizaciones, hoy hay más de 20 representaciones en la mesa trabajando efectivamente. Por lo tanto empezamos a organizarnos. Estamos viendo los últimos puntos del acta de constitución que cada uno de los representantes va a mandar a sus organizaciones para hacer sus vías legales o técnicas. Quienes son los representantes por cada una que van a ser firmantes. Y la constitución de por lo menos cuatro comisiones o grupos de labor referidos a diferentes temáticas. Justo en este momento estamos organizando cuáles van a ser los cuatro ejes principales que no son exhaustivos, que quedan otros por trabajar, pero que van a estar dando marco a reuniones de trabajo que después se van a presentar en las mesas plenarias.